Esta es la Huawei MatePad 11.5S Paper Mate Edition. Algunas personas se han atrevido a decir que esta es la iPad Killer. Otras personas dicen que este es el mejor producto o calidad-precio que ha lanzado Huawei recientemente. Pero lo que yo pienso... Y antes que nada, esta es la versión Paper Mate Edition. Lo cual desde ahora te digo que es mucho, pero mucho mejor de lo que pensaba y de lo que la gente sabe. Básicamente lo que tenemos aquí es una pantalla anti-reflejo con acabado mate. La cual te crea una experiencia muy cercana al papel. Y la verdad, lo han logrado. Lo cual se siente al usar el M Pencil tercera generación. Algo muy importante que hay que mencionar, MyFren, es que esto no es una mica que le pones a la pantalla de la tablet. No, no, no. Así es la pantalla. Así es la pantalla. Pero aquí hay un dato muy interesante, MyFren, porque estas pantallas no solamente son buenas por lo que son. Sino que aparentemente esta pantalla te reduce hasta un 14% tu fatiga cerebral y hasta un 34% tu fatiga visual. Por lo que podrás trabajar más tiempo sin cansarte. Y en la descripción de este video te pongo los datos específicos de quién certifica esto. Porque la verdad, este dato me parece muy, muy importante. Personalmente yo lo he estado utilizando por algunas semanas. Y te puedo decir que al principio no se siente pues esta reducción de fatiga. Pero sí, en las jornadas largas sí sientes un descanso en tus ojos. Y la verdad, creo que esto es muy, muy bueno. Pero lo que más importa de esta tablet es la experiencia de escribir sobre la pantalla. Y sí es todo un reto lograr esta sensación de escritura sobre un papel. Porque cómo le haces para replicar a esta sensación que es muy sensible. En este caso el M Pencil logra acercarse mucho a esta sensación. Y ciertamente creo que es la que más se acerca a la sensación real de escribir en un papel. Porque si eres de los que les gusta escribir todo pero les da flojera transcribir toda la compu. My friend, esto es lo que necesitas. Ahora que si lo tuyo es la dibujada my friend. Disculpame por no ser un artista y poder mostrarte cosas que seguramente tú haces muchísimo mejor que yo. Pero lo que sí te puedo decir es que la sensación del M Pencil al dibujar, al hacer los trazos, al utilizar los diferentes tamaños. La verdad es que sí te da esa sensación muy cercana como si estuvieras escribiendo en un papel. Usando la aplicación GoPaint desarrollada por Huawei y que es gratuita. Te podrás dar cuenta de algunas de las opciones que hay. Más de 100 pinceles profesionales y lienzos con aspecto a papel. Y bueno hasta tutoriales para principiantes hay. Y bueno esto si la neta no es lo mío pero seguramente tú le encontrarás más y mejores formas de poderla utilizar para dibujar. Pero si te sirve de algo de alguien que no sabe dibujar. La verdad es que sí te puedo decir que la sensación al usar el M Pencil y la pantalla es muy satisfactoria. De hecho su latencia es de tan solo 15 milisegundos. Y es uno de los detalles que es mejor que la iPad Pro donde su latencia es de 30 milisegundos. Y tal vez por esto es que le dicen la iPad Killer. Y es que la pantalla va de 30 Hz a 144 Hz lo cual es un refresh rate adaptativo. Y pues obviamente hace que todo esto se sienta fluido, muy rápido. La verdad es una grata experiencia. Y también este detalle de que no te deja las huellas muy marcadas también es algo que me gusta muchísimo. 2.8K lo cual tendrás una pantalla muy nítida con mucha claridez. Así que todas tus tareas habituales las vas a ver súper bien. Y si hablamos de películas y videojuegos pues MyFren obviamente la experiencia va a ser muy buena. Te digo que esta pantalla es muy buena. Hasta aquí todo muy bien. La verdad me parece que es un producto. O sea que me parece. Es un muy buen producto. Muy bien balanceado. Es una tablet con muy buenos números. Estos son sus números. Pantalla 11.5 LCD IPS con refresh rate adaptativo de 30 a 144 Hz. Resolución 2800 x 1840. Peso de 510 gramos. 500 nits de brillo. 16.7 millones de colores. La verdad es que no esperaba un color menos. 8 GB en RAM. 256 GB de almacenamiento. Cámara principal de 13 megapíxeles. Cámara frontal de 8 megapíxeles. Batería de 8800 mAh. Wi-Fi, Bluetooth, tecnología Near Link desarrollada por Huawei. Dos micrófonos, cuatro bocinas, Harmony OS. Y en el caso de esta versión viene con teclado. Para mí una de las cosas de que sí o sí debe de tener una tablet que yo voy a usar es el teclado. En este caso bueno porque yo lo utilizo más como una versión mini de mi laptop. La verdad es que lo utilizo más para el negocio. No uso mucho videojuegos. No utilizo mucho ver películas. Pero la verdad el teclado es muy importante. Y este teclado la verdad es que me sorprendió. Es muy bueno. Así que la calidad del teclado es también muy importante. Y tal vez estos detalles pueden ser irrelevantes para algunas personas. Pero para mucha gente es verdaderamente importante tener un buen teclado. Y este sí que lo es. No te preocupes que sí tiene la ñ. Con una buena distribución y una agradable sensación al escribir. Escucha esto. Teclado de buen tamaño. Buena distribución que funciona con la tecnología de Huawei Near Link. Magnético y de carga inalámbrica. Realmente una grata experiencia al escribir. Ya sé que estás pensando. Ya sé que estás pensando. Lo sé. Desde ahorita te lo digo, my friend. Yo te leo la mente. Quieres saber si esta tablet es buena para el gaming. Si bien nuevamente este no es un producto especializado. No es un producto de nicho de gaming. Pero le pusimos dos que tres jueguitos para calarla. Para ver qué tanto da. Y la verdad es que se ha comportado muy bien. La verdad es que la pantalla hace que todo sea más fácil de ver. Y honestamente no pierdo el poder de asombro del nivel de calidad de la pantalla. La verdad es que muy bien Huawei. Los gráficos se ven muy bien con esta pantalla. Y el hecho de que se bloquea hasta un 99% los reflejos. Hace que tu sensación de juego sea muchísimo más cómoda. Aunado a esto, la calidad del sonido. La verdad mejor de lo que me esperaba. Porque ya sabes que las tablets normalmente. O traen un muy buen sonido. O traen un mal sonido. Y esta está justo en el medio. La verdad mejor de lo que me esperaba. Una muy buena experiencia. La neta es de que sí te vas a divertir. Ahora que si tú eres de las personas que compran las tablets. Porque les gusta leer. Esta Huawei MatePad 11.5S. Te va a dar una grata experiencia. Porque tiene algo que está hecho especialmente para ti my friend. Y esto te va a gustar. Se llama Ebook Mode. Donde podrás seleccionar blanco y negro. Y modo a color. Lo cual funciona de una manera muy simple. Si son libros con ilustraciones. Te dará los colores necesarios. Lo más cercano a una experiencia. Como si fuera papel real. Y el blanco y negro. Pues eso. Blanco y negro. Si es que se trata solo de texto. La verdad esta es una de mis funciones favoritas. Porque si yo utilizo mucho las tablets para leer. La verdad. Me gustó mucho esta función. Y a ti te va a gustar. Y cuando hay productos tan balanceados. Tan buenos como este. Las primeras preguntas que se vienen a la mente. Es para quien es este producto. Para quien está hecho este producto. Quien debería de comprar esta Huawei Mate 11.5S. Si te gusta leer. Esta tablet es ideal para ti my friend. Esta sobradita. Porque vas a tener una buena tablet para leer. Y una tablet muy poderosa. Con una muy buena pantalla. Con un muy buen sonido. Con mucho RAM. Y con un muy buen procesador. O sea que. Ideal. Si escribir y dibujar es lo tuyo. Aquí por fin está una tablet. Que verdaderamente. Creo que te solucionará ese tema. Vas a poder escribir y dibujar sin ningún problema. La pantalla te va a ayudar muchísimo. Todas las funciones que trae. Está hecha especialmente para este tipo de personas. Y creo que en ese aspecto. Cumple perfectamente. Además. Te llevas una tablet. Ahora que si eres estudiante. O pasas mucho tiempo en tu oficina. My friend. También te va a venir muy bien. Es una tablet con muy buenos números. Con una muy buena pantalla. Con un montón de funciones. Y te va a funcionar muy bien. Para tu trabajo. O para tu escuela. La verdad es que. Te digo. Te insisto. Es un producto muy balanceado. Que le viene bien a muchísima gente. Ahora como siempre. No hay producto perfecto. Y si bien estos no son. Graves errores del producto. O cosas malas del producto. Más bien son como cosas personales. Que a mi me hubiera gustado. Ver en este producto. Para redondearlo un poquito más. Pero estas solamente son cuestiones. Y apreciaciones muy personales. Tal vez sea yo. Pero me hubiera gustado. Tener al menos. Una opción más. O dos opciones. Al momento de acomodar. El teclado y la pantalla. Si bien no es un gran problema. Pero si me hubiera gustado. Tener algunas opciones más. A lo mejor un pequeño mousepad. En el teclado. Hubiera estado fregón. La verdad es que. Si bien. Tal vez es algo de lujo. Pero me hubiera gustado. Ver este pequeño mousepad. Hubiera estado de lujo. La carga. Si bien para mi. Pues en muchos casos. No es. Tremendamente necesario. Pero si me hubiera gustado. Que la carga fuera un poco más rápida. Su precio al día de hoy. 7,999 pesos. Mexicano. Si te incluye este tecladito. Que la verdad. Se me hace una maravilla. Y la otra versión. De 8,999 pesos. Que te incluye el M Pencil. Que la verdad. También esta se me hace una gran opción. Si. Lo de dibujar. Y escribir lo tuyo. Considéralo. Y también date una vuelta. A la página de Huawei. Porque normalmente. Tienen un montón de cupones. Tienen combos. Tienen promociones. A cada rato. Y yo creo que esto es algo muy bueno. Por parte de la marca. Pero la verdad. Me encantaría muchísimo. Y de sobremanera. Saber que opinas. De esta Huawei. Maypad 11.5. Ese. El nombre es muy largo. Pero la verdad. Me encantaría saber. Que opinas de esta tablet. Esta sería una tablet. Que tu te comprarías. Ahora que si quieres. Ver otro gran producto. De Huawei MyFriend. Tienes que ver este link. Que te voy a dejar por acá. Porque me parece. Que Huawei últimamente. Viene muy intenso. Viene con todo. Viene haciendo las cosas muy bien. Y estoy seguro. Que este producto. Te puede interesar. Así que MyFriend. Muchísimas gracias nuevamente. Por ver. Todo este video. La verdad es que muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Woo. 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 Woo.